Hola, ¿cómo les va? Hoy estamos con una Toyota Hilux y que ya llegó a su kilometraje en la correa de distribución, a los 150.000 kilómetros, y nos enciende la siguiente luz en el tablero, como vemos acá, de T-Belt, que significa Timing Belt, que es la correa de distribución. Lo ponemos en marcha y va a mantenerse prendida. Nosotros ya reemplazamos la correa de distribución y le vamos a mostrar rápidamente cómo borrar esa leyenda del tablero. Lo que vamos a hacer es sacar de contacto, lo vamos a posicionar en la parte del odómetro, aquí, entonces vamos a sacar de contacto, vamos a apretar la tecla que tiene al lado del odómetro unos segundos y vamos a dar contacto. Ahí lo que va a hacer, se va a poner los kilómetros en una posición para que nosotros lo podamos reemplazar. Ahí soltamos, volvimos a apretar por unos segundos y nos aparece el número 15. El 15 corresponde a 150.000 kilómetros, que es lo que corresponde cambiar a la correa original. Entonces, nosotros vamos pulsando y cada número multiplica por 10.000 kilómetros. Y nosotros, como pusimos la correa original, lo vamos a cambiar a los 150.000 kilómetros. Porque ahí sería 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, y así sucesivamente. Y nosotros lo vamos a poner en 15, que sería 150.000 kilómetros. Luego lo vamos a mantener presionado, en el kilometraje deseado. Hasta que aparezca de nuevo el kilometraje que tenemos de real del vehículo. Lo que vamos a hacer ahora es dar arranque y fíjense que la luz del aviso de la correa de distribución o timing belt ha desaparecido. Bueno, espero que les sirva el video. Les mando un muy fuerte abrazo y no olviden de suscribirse a mi canal.